y me lo han ocultado. ¿Es en serio lo que estás haciendo? Quiero que se larguen, quiero que los dos se larguen de mi casa ahora. Y si hablamos de un carácter fuerte, luego de graduarse de la universidad... Bueno, aquí en América hoy la señora dice que es la villana, pero en las redes sociales se han comentado muchísimos nombres. A ver, ¿quién sería la villana de al fondo de sitios? De ahí tenemos un ratito. Se dice que se dice a Paredes, se dice a Jardín Pinedo, se dice Rosángeles. No actúa en nada, ni arroz con leche. Usted tampoco, usted tampoco. ¿Bocaron para Ojitos Hechiceros? Mi escena en Ojitos Hechiceros hizo 30 puntos de reír. Por Melita Paredes, señora. A mí me encantaría, a mí me encantaría. ¿Por qué no? ¿Te gustaría que la villana debería ser? Es la verdadera malvada de la televisión. No lo dice por malvada, lo dice porque soy buena actriz. Porque está regia, porque está regia también, claro. Vamos a ver qué dice la gente, porque está... Melisa Paredes, o sea, Dayanet Barbosa, Claramente Pinedo, Rosángeles Pinoza, Úrsula Boza, por supuesto. Vamos a ver quién sería la nueva villana puesta en casa. ¿Qué dice? Ya vuelta. Todos quedamos asombrados al ver un misterioso personaje en el estreno de Al Fondo Hay Sitio. Pero más intriga nos causa saber quién sería esta villana en la serie. ¿Y quién la interpretaría? Aprende a cerrar tu bocota. Adiós. Mala. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que se trataría de Claudia Llanos, la popular mirada de tiburón. Y pese a que ese personaje murió a manos de Doña Francesca, habría la posibilidad de que el personaje interpretado por Úrsula Boza siga con vida y regrese por su venganza. Pero si no es Claudia, tendría que ser una villana con esa mirada que pone a temblar a cualquiera. Y bajo ese concepto, hay rumores que la conductora Yasmín Pinedo podría hacer su ingreso a la novela como la nueva villana. Pero como aquí en América hoy, somos reencontra curiosos, husmeando en nuestros expedientes secretos, encontramos a Yasmín en una faceta poco conocida como actriz. ¿Quieres que te diga? ¿En verdad quieres que te diga lo que vi? Lo que tú hiciste, los vi, estaba saliendo del baño de lo más feliz y yo los vi besándose. A ti, a mi mejor amiga y a mi novio. ¿Mi novio? No solamente se dieron un beso, sino que han tenido algo todo ese tiempo y me lo han ocultado. ¿Es en serio lo que estás haciendo? Quiero que se larguen, quiero que los dos se larguen de mi casa ahora. Y si hablamos de un carácter fuerte, luego de graduarse de la universidad, Rosángel Espidosa podría estar siendo considerada para interpretar a este personaje. Y es que esa personalidad explosiva caería muy bien. Estos son solo rumores que se tejen a raíz de la aparición de este personaje. Y solo nos queda esperar para saber de quién se trata. Yo espero tu respuesta en más espectáculo, Yasmín Pinedo, porque no te tengo miedo. Y esta actuación ha sido del tercero B. ¿Cómo el tercero B? De actuación, de colegio, de promoción, dice, de promoción. Sí, está mal, hermana. Pero ha jugado conmigo también en una película. ¿Qué edad es Cataya? Bueno, con la cucula he actuado en una película. ¿Has actuado? Ah, mira, entonces... No, mi hermana en hadas, mi hermana en hadas también. Yo también en hadas, ¿ya ves? Sí, pero no, yo sí, yo soy, la verdad, yo no soy, ¿ah? No, se fue volando en alas. Pero chicas, en las redes sociales todo el mundo dice que es Melissa Paredes. Ahora que la he visto bien, el texto parece Melissa Paredes. Yo tengo una idea, yo creo que puede ser la Maricielo Efeo. Ah, la Maricielo Efeo. Yo creo que puede ser ella. Es verdad. ¿Puede ser ella? Es pecado. No sé, el ángulo de su cadera izquierda se parece bastante. A Maricielo. A Maricielo. A Melissa también. Se quiebra, se flaquita, no, angostita. Señora, creo que usted queda descartada por el rulo. ¿Y la peluca para qué existe? No, yo creo que sí. Yo espero que la peluca. Pero esta noche me ven. No.